Al respecto sobre el derecho a positivismo, si existe derecho a positivismo, digo todos los que hemos estudiado derecho, pues hemos estudiado derecho a positivismo, no derecho a naturalismo, cuando tendríamos que haber estudiado también derecho a naturalismo, para que pueda haber un cambio, ya al menos en mi punto de vista considero que debería de ser derecho a naturalismo, para que pueda existir un cambio, derecho a positivismo que hemos traído este positivismo de otros países y introduce aquí a nuestro país, sin embargo creo que todavía no estamos como preparados como para llevar a cabo un derecho a positivismo, al menos desde mi punto de vista es un derecho a naturalismo, toda vez que existimos todavía mucha gente que somos indígenas, que todavía aplicamos lo que es lo naturalismo. ¿Pero qué entenderías con naturalismo? Es que no sé si eso yo entiendo. Para mí lo naturalismo es, por ejemplo, mi cosmovisión, en lo que es mi pueblo, mi lengua, la comida, las tradiciones, para mí es eso y las normas internas de cada pueblo en cómo se aplican las asambleas que se llevan a cabo, lo cual eso no se puede aplicar, o sea, no lo puedo trasladar a una ciudad que está más civilizada. Sí, a eso me refiero. Lo que pasa es que ahí lo que tendríamos que pensar es precisamente que el positivismo es una manera de ver el derecho. Y lo que estamos haciendo, o sea, la invitación en esta sesión que se puede hacer por la antropología jurídica y se puede hacer incluso por la discusión misma del pluralismo, pero entiendo que tienen sesiones sobre pluralismo, estoy tratando de no comerme la sesión de otra persona. Pero precisamente el punto es ese, que tenemos que pensar que ese derecho depende de ciertas cosmovisiones. El derecho compositivista, o sea, la visión positivista del derecho también es una visión y también corresponde a una cosmovisión. Lo que pasa es que corresponde a una cosmovisión que se afirma universal. O sea, no es que el derecho positivista sea universal, es que el derecho positivista dice que es universal, es que dice que es objetivo. Entonces eso es lo que tenemos que ver a través de la sociología jurídica, porque si nosotros relativizamos ese lugar y lo dejamos de pensar como la única posibilidad de lo jurídico, entonces podemos abrir esas otras puertas, podemos hacer abrir esas otras puertas que nos permiten ver qué otras cosmovisiones producen otros derechos, qué otras conexiones con el territorio producen otras nociones de derecho, qué otras conexiones con la cultura producen otras estrategias de relaciones. Entonces, eso es para lo que nos serviría la sociología jurídica como una herramienta epistémica. Por un lado, para relativizar esta, bueno, esa, que yo apunto acá porque es la que me tiene acá y ustedes no ven lo que tengo acá. Pero bueno, para relativizar esa y al relativizar esa, entenderla como un lugar que se construye desde una visión que tiene que ver con la colonización y que tiene que ver con la visión europea de cómo se justificaban ellos en base a la racionalidad, justo diciendo es que nosotros somos los civilizados y ustedes no. Bueno, no es que uno sea civilizado y el otro no, solo son distintos, en principio, ¿no? Luego podemos discutir qué parte sí, qué parte no, qué parte nos interesa mantener y qué parte no nos interesa mantener. Pero en principio, lo que tenemos que entender es que esto es bastante ficticio. O sea, que esta es una lógica que se construye y que esa lógica se construye como universal, elimina a las otras y lo que hemos hecho a partir de visibilizar los derechos de pueblos indígenas es mostrar que hay otras y que esas otras también van a tener otras lógicas y otras vinculaciones, pero que también son posibles. O sea, yo tampoco descartaría que algo que se da en una solución en una comunidad indígena no sea algo que puede darnos por lo menos una inspiración a cómo solucionar problemas en una ciudad, que no hay necesariamente que una sea más civilizada que otra. Lo que pasa es que en este momento tenemos muy poca exploración. Lo que podemos hacer con la sociología jurídica, con la topología jurídica y con la aproximación a los estudios de pueblos indígenas es empezar a ver qué tipo de aportaciones hay ahí y cómo esas aportaciones tienen una influencia. Que es un poco a lo que yo voy, ¿no? Cuando nosotros estudiamos a los pueblos indígenas desde la sociología jurídica, podemos encontrar una mirada y una aproximación a cuáles son sus aportaciones. La sociología jurídica, quienes hacemos sociología jurídica, no trabajamos solamente con la idea del Estado. Trabajamos con la idea de que sí, el Estado es re importante, produce leyes, estas leyes son importantes. En el momento en el que uno enfrenta una posibilidad de detención, el derecho es una realidad innegable de tu vida, ¿no? El derecho en el que tú, el momento en el que tú enfrentas una expropiación para construir un aeropuerto, el derecho y el Estado son una realidad innegable en tu vida, están ahí, no puedes hacer como que no existen. Pero puedes tratar de ver qué otro tipo de cosas se activan si no te clavas solo en eso. Entonces, ¿qué hay en esa conexión entre el derecho y los pueblos indígenas en la mirada que se ha proyectado desde la sociología jurídica? Y aquí tenemos tres posibilidades que, insisto, no son separadas. O sea, nosotros tenemos que pensar que estas categorías nos sirven para entender cómo se viene dando la discusión, pero que no son categorías aisladas, ¿no? Una de ellas… No sé cuánto tiempo tengo. Ah, ok. No sé si necesito una hora más. Pero bueno, me pueden interrumpir y podemos hacer preguntas después. ¿Vale? Bueno, entonces, el derecho y pueblos indígenas. Ahí tenemos tres posibilidades más o menos claras, que se pueden mezclar entre ellas porque están ahí, ¿no? Una tiene que ver con el pluralismo jurídico, que como les decía, es una de las tradiciones más… Es una de las visiones más típicas, ¿no? Cuando Erlich dijo, el derecho está vivo y es distinto en cada comunidad, entonces algunos dijimos, bueno, pero… Entonces, ¿cómo es? Y uno de los estudios más típicos, que retoma un poco la idea del sociólogo de cómo resolver los conflictos, son estos estudios de pluralismo jurídico, que lo que intentan es ver cómo es el derecho de las comunidades indígenas. O sea, si nosotros ya aceptamos que no solo el derecho del Estado existe, entonces queremos saber cómo son otros derechos, cómo resuelven conflictos en cierto lugar, cuáles son las visiones de lo jurídico, cómo establecen mecanismos de defensa, quiénes son los jueces, cómo se litiga en esos lugares, por ponerle palabras jurídicas al tema, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad de la… esa es una posible mirada. Otra posible mirada, que también ha salido mucho, tiene que ver con los pueblos indígenas como objetos de derecho. Y cuando decimos objetos de derecho, a lo que me refiero es como personas que padecen el derecho. Y entonces ahí vamos a encontrar una pregunta muy honesta sobre el ejercicio punitivo del Estado sobre los cuerpos de pueblos, de personas de pueblos indígenas. Sobre temas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a intérpretes. El lugar, qué significa ser una persona indígena en los espacios del Estado. Cuáles son los procesos de discriminación, cuáles son los procesos de racismo a los que te puedes enfrentar. Cómo la lucha por el territorio es enfrentada por el Estado a través de un ejercicio punitivo. Cómo la lucha por las actividades tradicionales ha sido enfrentada de una manera punitiva. Entonces, en esta, mira, así normalmente vemos más al derecho del Estado, pero vemos en un ejercicio que se aplica sobre los cuerpos y estamos quedándonos sin batería. ¿Qué? 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 batería. Quedan 16 minutos. Ya se les han las condiciones, si están todas correctas. ¿En qué raro? ¿Un segundo? Sí, no, tranquilo. Yo mientras les sigo platicando y en el peor de los casos nos quedamos sin favor por ti. Bueno, entonces hablábamos de los pueblos indígenas como objetos del derecho, como un padecimiento. Luego tenemos una visión que también nos dice los pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Qué derechos se han construido específicamente para la activación? Un poco más como lo que decía la colega, ¿no? ¿Qué derechos existen para mí como sujeto de derecho, como persona que puede activar el derecho? Que no solo padece el aparato jurídico, sino que además tiene la posibilidad de ejercer cosas. Nosotros no solamente somos víctimas, también podemos ser actores. Y la otra pregunta es qué tipo de derechos se han desarrollado ahí, ¿no? Entonces cuento brevemente. Hace algún tiempo, yo tenía que participar en un workshop en el que no había nada de propiedad intelectual, que era mi tema tradicional. Entonces acabé haciendo una especie de balance de cuáles eran los temas más importantes de la sociología jurídica. Entonces yo estudié una serie de... yo estudié en este Instituto Internacional que es de Sociología Jurídica, que es de un país vasco en el norte de España, que es muy bueno, y donde se hace una producción internacional importante de sociología jurídica. Y estudié en la revista... revisé las revistas del Instituto y los libros para ver qué era lo que se estaba... qué era lo que se escribía sobre América Latina en los espacios editoriales de este lugar, ¿no? ¿Qué es lo que los sociólogos... de qué hablamos los sociólogos jurídicos de América Latina? Esa era mi pregunta. O sea, ¿qué nos parece importante? ¿Cuáles son nuestros temas relevantes? Y entonces ahí hice una clasificación que ustedes pueden encontrar en línea en esa página que está ahí. Entonces hice una... primero hice una listita de todos los artículos, capítulos del libro, libros que había sobre América Latina, luego los organizé, los clasifiqué, les puse como... bueno, este se trata de género, este se trata de criminología, este se trata de pueblos indígenas... este... y luego hice esta ilustración, ese pedacito de pueblos indígenas, hice una ilustración en la que explicaba pues cómo se cruzaban esas temáticas, cuáles eran las temáticas más relevantes, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue tratar de ver cuáles eran las temáticas más importantes. O sea, ¿no? Yo quería saber cuál era importante para los sociólogos jurídicos de América Latina, pues básicamente ahí sí hubo que contar de los temas que yo clasifiqué, había que contar cuántos artículos había de cada uno, así sabemos de cuáles escribimos más, ¿no? Curiosamente, poco tiempo después hicimos en el colectivo de emancipaciones un ejercicio de universidad popular, entonces estaba la Universidad Michoacana en una huelga muy larga y entonces nos juntamos varios de los colegas del colectivo para hacer sesiones en la calle que buscaban tanto salir del espacio universitario, involucrar a personas que estuvieran simplemente ahí caminando como una actividad académica y tratar de ver cómo construyamos conocimiento juntos. Entonces esos eran los tres objetivos, ¿no? Algunos mejor logrados que otros, de pronto uno no se imagina que eso es sencillo, yo les juro que es la clase más difícil que he dado, que normalmente uno tiene alguna idea de con quién va a hablar, en ese contexto no había ninguna idea de con quién íbamos a hablar, y en algún momento cuando sacaron la cámara para ponerlo en Facebook Lite, fue como, ah, claro, es la experiencia más difícil de clase que he tenido en mi vida y además está siendo proyectada en vivo. Fue muy interesante proponerlo de alguna manera. Pero una cosa que sí fue muy interesante es que cuando yo le pregunté a la gente, que era gente que había pasado por ahí, qué creían ellos que era importante de la sociología, qué eran los temas importantes para los sociólogos jurídicos, la mayoría de los temas que las personas que estaban dijeron que eran importantes, o sea, que son los principales problemas de América Latina, también coincidieron con las principales temáticas que yo encontré después de un estudio que me costó mucho, mucho trabajo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, a mí me dice que los sociólogos jurídicos no estamos tan perdidos, estamos tocando cosas que son efectivamente importantes, que la mayoría de la gente piensa que son importantes, lo cual me da un montón de gusto. Y luego nos dice que... Ahí está. Gracias. Y luego nos dice que los sociólogos jurídicos no somos tan especiales. Convengamos que básicamente juntamos un montón de gente y nos dijo básicamente lo mismo. Pero esta mirada es desde el Instituto de Sociología Jurídica, lo que a mí me dijo de los estudios de pueblos indígenas, de qué es lo que hemos visto los sociólogos jurídicos cuando estudiamos pueblos indígenas, fue particularmente interesante. Es decir, tanto las personas que estaban en la calle como mi estudio encontraron que el tema de pueblos indígenas es un tema relevante. Pero la relevancia de este tema me parece que es particularmente interesante. ¿Qué es lo que yo aprendí? Que la sociología jurídica nos sirve para pensar el derecho, que la idea que nos sirve para ver que existe el pluralismo jurídico, que hay una distancia entre legalidad y legitimidad, que en algunos lugares, por ejemplo, el Estado y su derecho son legal, pero no es legítimo. Es decir, la gente no está de acuerdo con ese ejercicio de derecho. La gente siente que se tiene que defender de eso. Y luego que, por ejemplo, en las comunidades hay derechos que no necesariamente están en el marco de la legalidad del Estado, pero son absolutamente legítimos y la gente reconoce como su derecho. Y que eso significa algo. Que no es que una persona esté equivocada y la otra no, ¿no? Nos dice también que el derecho se transforma. Una cosa que yo encontré, por ejemplo, es que había una conexión importantísima entre la línea que tiene que ver con pueblos indígenas y la línea que tiene que ver con desarrollo teórico. Uno de los grandes problemas de la sociología jurídica en América Latina, y esto lo dicen los mismos sociólogos jurídicos en la entrevista, es que América Latina produce trabajo empírico, es decir, producimos trabajo de vemos cosas en la práctica, pero no producimos mucha teoría. Y entonces constantemente nos preguntamos si de pronto lo que pasa es que no tenemos muchas aportaciones teóricas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los europeos tienen tanta más tradición teórica y nosotros estamos viendo cómo funcionamos y entonces no necesariamente nos sale tanta teoría, ¿no? Puede ser. Puede ser. O sea, que realmente puede ser, ¿no? Pero lo que yo encontré es que en este análisis de este universo, cuando sí había una preocupación teórica, esa preocupación teórica muy frecuentemente estaba vinculada con el estudio de pueblos indígenas. Es decir, que el estudio de pueblos indígenas nos ha dado mucha más información que la mayoría de los otros temas sobre construcciones teóricas que podríamos hacer, sobre cómo podríamos pensar al derecho de otra manera. Y eso es muy interesante porque eso significa que no es una aportación necesariamente de la ciencia para entender a los pueblos indígenas. Es una aportación de los pueblos indígenas para pensar el derecho. Es una aportación de los contextos y de la diversidad cultural que nos dice algo del derecho y que además ha transformado el derecho. Porque el otro contacto que estaba en esa línea de teoría era el avance constitucional. Y entonces, algunas de las principales aportaciones para la transformación constitucional de América Latina ha sido generada por las luchas de pueblos indígenas y por las transformaciones de pueblos indígenas. Eso pasa en México en mucha menor medida, pero claro, en esos estudios está, por ejemplo, el estudio sobre Perú, sobre todo el Cono Sur, que tiene muchas mayores aportaciones de nuevos conceptos, de la madre tierra como sujeto de derechos, de una nueva visión de la Constitución que está siendo construida de América Latina y que está siendo construida en gran medida como una aportación de las luchas de los pueblos indígenas. Más allá de que luego no necesariamente funcione ni si estamos o no estamos de acuerdo o de todas las limitaciones que pueden tener, eso nos dice mucho del lugar de donde están las aportaciones. Eso no es algo que la sociología jurídica le dé a cómo vemos el derecho. Esto es algo que tiene que ver con cómo las luchas de los pueblos indígenas han transformado al derecho de tal manera que es una mirada absolutamente relevante y que han transformado al derecho muchísimo más que muchas otras luchas sociales. Las otras temáticas que fueron muy comunes, que también tienen sentido, tienen que ver, por ejemplo, con la movilización social. Algunos de los temas más importantes que tienen sentido, si lo pensamos en los términos de la aportación constitucional, tiene que ver con la movilización social de pueblos indígenas. Ese ha sido un tema re importante para los sociólogos jurídicos en América Latina, que constantemente nos hemos preocupado por qué pasa con esas movilizaciones, por qué se movilizan, cómo usan el derecho, cuándo usan el derecho para activar cosas y ganar derechos, y cuándo resisten al derecho y a los procesos de criminalización, que es el punto que está abajo. Entonces, en realidad todos esos están bastante vinculados. Tenemos la idea de criminalización, la idea de movilización, que también constantemente enfrenta una movilización por búsqueda de derechos y del otro lado un proceso de criminalización. Y eso es importante para el estudio de la sociología jurídica y es importante obviamente para pueblos y comunidades indígenas. Y luego tenemos eso cruzado por la línea del desarrollo de economía, de territorio, que nos dice también dónde están las luchas de pueblos indígenas. Las luchas de pueblos indígenas han tenido un impacto fundamental en la configuración de los aparatos constitucionales, pero se han dado en gran medida en relación con la disputa por los modelos de desarrollo, con la manera en la que los modelos de desarrollo tratan de imponerse sobre los territorios y sobre los recursos de pueblos indígenas y la manera en la que las comunidades constantemente tienen que activar el derecho o defenderse del derecho frente a un modelo de desarrollo que está pensado igual que el derecho desde una perspectiva que no toma en cuenta otras cosmovisiones y otras visiones de las posibilidades que puede tener tanto en lo jurídico como en lo económico un determinado país. Entonces, estas cuatro líneas de pensamiento para mí resultaron sumamente interesantes, no necesariamente sorprendentes, pero sí muy interesantes, porque nos dice cómo los sociólogos jurídicos se están involucrando con el tema de pueblos indígenas y yo creo, quiero pensar, que también nos dice que tan perdidos no estamos, que estos son genuinamente problemas centrales para los pueblos y comunidades indígenas y que la sociología jurídica tal vez podría ayudar a verlos y a entender cómo esto se da en los procesos jurídicos. Esto tiene ese otro aprendizaje que es para el avance del derecho, cómo la lucha por los indígenas ha transformado el derecho y ha transformado el Estado y que si nosotros lo vemos y lo dimensionamos en estas aportaciones, nos pueden ayudar a transformar nuestra visión de colonialidad. Es decir, no pensar constantemente en términos de, bueno, es que se trata de incluir a los pueblos indígenas en ciertos lugares, sino de entender que las luchas de pueblos indígenas y que esas miradas, mucho más desde lo social, de hecho han enriquecido el derecho y han cambiado el derecho y han sido absolutamente relevantes para repensar el lugar del derecho en relación con la sociedad. Entonces, a mí me parece que esos son aportes bien importantes y que nos dan una dinámica mucho más interesante. No se trata solamente de que la sociología jurídica sea una herramienta epistémica que nos ayude a entender esta dinámica entre el derecho y los pueblos indígenas y los estados, sino que las aportaciones de los pueblos indígenas también nos han dado herramientas para pensar la sociología jurídica, para imaginarnos otras formas de derecho, para informarnos, imaginarnos otras cosas que pueden estar en el derecho y para ayudarnos a relativizar cuáles son las lógicas que tenemos bastante naturalizadas respecto de lo jurídico. Yo sé que me la parece rara, pero bueno, esta sería como la lámina de cierre, que dice gracias, y que tiene un... perdón, y que tiene un... el comercial, el colectivo Emancipaciones, para que quieran saber un poco más de lo que hace el colectivo y de cómo se relaciona con las luchas de pueblos indígenas, particularmente en el estado de Michoacán, ya sea por el proceso autonómico de la comunidad de Cherán o los procesos autonómicos también de los presupuestos directos en Pichátaro y en Cipripe de los Cerrados y varias otras cosas. Esto también ahí, pues el trabajo que hacemos los colegas, está medio desactualizado en algunas cosas, pero pues obviamente si quieren darse una vuelta, contactarnos. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.